Un tema que fue de interés y que también provocó sus reacciones en la semana, el aumento salarial, el anunciado aumento de un 19% y el tema de la inflación. Nosotros esperamos que en la próxima sesión se produzca el aumento y si no se produce, vamos indudablemente que a marchar y a piquetear. Luego de cinco reuniones sin resultados positivos, representantes de la clase obrera y de los patronos, con la intermediación del Comité Nacional de Salarios, lograron ponerse de acuerdo y aprobaron un alza del 19% para los empleados privados de sueldo mínimo no sectorizado. El incremento se hará en dos partidas, comenzando en abril con un 15% y el restante 4% en febrero del año que viene. Y aunque el aumento salarial lo pagarán los empresarios, el anuncio lo hizo el presidente de la república, Luis Rodolfo Abinader, quien nada dijo sobre los reclamos de incremento de salario que hacen los empleados públicos que debe asumir el gobierno. Y les dije que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el salario real de los trabajadores. Desde el mismo gobierno se admite que el alza de sueldos a los trabajadores privados de salario mínimo no alcanza, ni siquiera para cubrir la canasta de alimentos del primero de los quintiles, un complicado método empleado por el Banco Central para medir la calidad y cantidad de lo que pueden consumir ricos y pobres. A partir de esta resolución producida de consensos del partido, este salario va a cubrir el 93% del costo de la canasta básica mundial. Las reacciones frente a la decisión del Comité Nacional de Salarios no se hicieron esperar. Legisladores y profesionales de la economía abordaron el tema cada quien desde su particular punto de vista. Lo que hay que tratar es que los próximos incrementos salariales se acerquen aún más al costo de la canasta básica y no esperar que se den estas grandes brechas entre los incrementos en el costo de la vida y los incrementos salariales. Yo creo que se debió hacer íntegro un 19% de incremento ya, porque los trabajadores no esperan. Y además, tú no sabes cuál va a ser la inflación en este año y que afectaría también el año que viene. Yo pienso que eso fue una burla a los trabajadores y a las trabajadoras de este país con ese aumento y una irresponsabilidad de los famosos representantes de los trabajadores que están ahí en ese diálogo tripartito que parece que es de un solo sector que está ahí, el empresarial, que siempre sale beneficiado con este tipo de decisiones. Con la inflación corriendo por delante de los aumentos de salarios, hay quienes esperaban más de un 19%, un aumento de sueldos que apenas rebasa la mitad del 35% que en principios reclamaban los voceros de las centrales obreras. Cada día la cosa está más alta, los alimentos, primera necesidad y todo eso, entonces con los aumentos, pero yo diría como ciudadanos que debiera ser a todos los empleados. El pueblo está en el piso, pasando hambre. ¿Por eso le parece? Sí, claro, aumento porque provee la comida y la cosa más importante que hay. Con un 19% no se resuelve. La situación económica todo está caro y difícil para nosotros los pobres. No todos tienen empleo para tener un salario mínimo, realmente el que vive del día a día, todos se lo van a aumentar. Ahora con ese 19% antes de que se lo den el que se lo va a cobrar, se lo van a pegar a todo el que compre. El incremento salarial abarca a todos los empleados de sueldo mínimo, sin importar el tamaño de las empresas. Pero para las micro, subirle 11.900 pesos y subirle prácticamente un 20%, estaremos hablando que muchos de ellos no van a tener la posibilidad de incrementar el salario en esa misma proporción. Para un siguiente debate quedó pendiente la propuesta de las centrales sindicales que prefieren una revisión cada 12 meses al salario mínimo y no cada dos años como está establecido. Se estima que más de 1.100.000 trabajadores del sector privado se beneficien con el aumento de sueldos. Mientras tanto, los servidores del Estado seguirán esperando. Para Proceso, Francisco Javier. Proceso, Francisco Javier.